que se llamaban las escuelas de Grey Inn, que todavía se conserva el edificio en Londres, que está cerca del metro de Chancery Lane. Grey Inn, si vais allí, todavía se conservan estos antiguos edificios donde se formaban los abogados en la época de Isabel I, y en el centro, allí estaba donde había vivido Bacon en esa época, y hay una estatua de Bacon en medio del jardín, que todavía se puede ver. En ese sentido, Bacon, ante la decisión que tiene ante la filosofía, aunque él cuenta en sus ensayos, que son los primeros escritos, es un gran ensayista, Bacon, los primeros libros que publica son ensayos imitando al estilo de Montaigne, en Francia, en ese estilo de ensayista, y es un gran ensayista, Bacon es un gran escritor, muy agudo, irónico, que escribe de todo, realmente es muy brillante. Incluso algunos pretenden que las obras de Siespi fueron escritas por Bacon. Hay una polémica todavía entre los chasperianos, si Bacon es el autor, uno dice que sí, otro que no, en fin, Bacon es un gran escritor, en este sentido, con una fina ironía inglesa, que se manifiestan en estos ensayos, y Bacon, su pretensión era dedicarse a la filosofía, lo que pasa es que no le gustaba la filosofía de Kevris, el aristotelismo, y estaba más influido por filósofos modernos como Jordano Bruno, al que conoció, por lo menos, cuando Jordano Bruno estuvo en Inglaterra, en la época de Isabel I, y dio unas conferencias allí, invitado por el embajador de Francia, y Jordano Bruno parece que dio unas conferencias en Oxford a las que asistió Bacon. Bacon empieza a interesarse por esta filosofía moderna crítica del aristotelismo, y será su objetivo, prácticamente, el criticar el aristotelismo, lo mismo que Descartes, en esto coincide con Descartes, rechaza el aristotelismo porque considera que la lógica de Aristóteles, que fue un gran invento de Aristóteles, Bacon admira a Aristóteles como filósofo, pero lo que rechaza es lo que ocurrió después con los escolásticos, que durante siglos, pues toda esta lógica de Aristóteles no sirvió para hacer avanzar el conocimiento. Precisamente, uno de los libros que se propone Bacon y que escribió en un proyecto general que llamaba en latín la instauratio magna, la nueva instauración de la ciencia, dice que había que volver a reavivar la ciencia para hacerla avanzar, es lo que está ocurriendo en el Renacimiento, realmente. Pues la instauratio magna, uno de los libros, se llama El avance de la ciencia, primero que publicó, luego publicó también, que es un libro de cómo habría que hacer avanzar las ciencias y para eso hay que deshacerse del aristotelismo y crear una nueva lógica con un nuevo método y entonces publicó otro libro importante, que es el Novo Mórgano, que es este nuevo método que Bacon va a decir que hay que seguir para volver a avanzar el conocimiento y en ese sentido todo este proyecto filosófico de Bacon no lo pudo realizar en las universidades porque en todas las universidades toda esta filosofía moderna como ya vimos fue rechazada por las universidades. Entonces la opción que tuvo Bacon, a diferencia de Descartes, que Descartes era un noble y tenía cierta fortuna personal y pudo dedicarse al estudio y a autofinanciarse, es decir, bueno, Bacon no podía hacer esto, entonces tuvo que ingresar en la carrera jurista y eso le llevó a la política. Y Bacon entró en la política como forma de ganarse la vida, como que su vocación era la filosofía y desarrollar estos nuevos proyectos y creyó que a través de la política podría encontrar un apoyo para estas investigaciones. No lo consiguió nunca, y todo lo contrario, más bien lo que hizo fue carrera política. Llegó a ser lo que hoy se llama primer ministro del rey de Inglaterra, de Jacobo I, que es el rey que sucede a Isabel I, y es en la época en que Bacon desarrolla su carrera política en la corte inglesa, una carrera política que él mismo se da cuenta que es terrible, porque es propia de un estado totalitario, como diríamos hoy, en un poder absoluto de la reina, del rey, como había todavía en Inglaterra, y el propio Bacon señala en alguno de sus ensayos esta caracterización de cuál fue su carrera personal, la dureza y la inseguridad continua que había entonces en la vida política. Dice, Los hombres que ocupan altos cargos son triplemente servidores, sirven al jefe del estado, a la fama y a los negocios, de modo que no disponen de su propia persona, ni de sus acciones, ni tampoco de su tiempo. El ascenso hasta los altos cargos es penoso, y por medio de fatigas se llega a fatigas todavía mayores. A veces el ascenso resulta sospechoso, y mucho solo alcanza la dignidad por medio de acciones indignas. El suelo es resbaladizo, volver atrás significa o una caída o la extinción. Este retrato que da Bacon de su experiencia personal como político, que llegó a escalar hasta los más altos cargos, llegó a ser ministro de justicia, que hablante de lo que es un ministro de justicia en la época de Jacobo I, llegó a ser primer ministro, pero también llegó a caer, como dice aquí, llegó casi a la extinción, precisamente por acusaciones, lo acusaron de corrupción, cuando era juez, o cuando era ministro de justicia, por haber cobrado, haber dejado sobornar, que era una cosa típica, según Bacon, de la época, pero esta lucha por el poder tan descarnizada que había en este momento, que en la época de Isabel I, también a veces los ingleses pintan el periodo de Isabel I como un periodo de florecimiento, en que la reina pues apoya el protestantismo frente a su hermana María, la reina católica, que se casó con Felipe II y que la hija de Enrique VIII, como Isabel, Isabel era María, era hija de... ¿cómo se llamaba la madre Catalina de Aragón, que era hija de los reis católicos? Y Isabel I era hija de Ana Bolena, la desdichada reina de Inglaterra, que fue ejecutada por Enrique VIII en la Torre de Londres, con María, pues parece ser que María intentó volver a Inglaterra al catolicismo, con el apoyo de Felipe II y persiguieron a los protestantes, que a su vez en principio habían perseguido a los católicos, en fin, todas estas guerras típicas de la época religiosas. Y Isabel I de Inglaterra pues vuelve otra vez al protestantismo, frente a María y por eso se enfrenta a Felipe II y por eso Felipe II le envía la Armada Invencible, la famosa Armada Invencible que intentaba someter, destronar a Isabel y volver al trono, pues a un trono católico. La Armada fracasó, pero no porque los ingleses la derrotaron, porque las escaramuzas fueron muy ligeras, la mayor parte de los barcos de esta Armada se hundieron por la tempestad, y en ese sentido pues a veces se apunta a los manuales que con esta reina empieza la constitución de Inglaterra como el Imperio Inglés y tal, y no es así, porque el Imperio Inglés solamente se consolida cuando consiguen controlar la navegación global por los mares con la Navy y eso solo lo consiguen cuando destruyen la anterior Navy que controlaba los mares, que era la Armada Española. Y eso ocurrió en Tralfalgar, mucho más tarde, por tanto, el Imperio Inglés no empieza aquí. Y de hecho, Bacon, como vamos a ver, que sí empieza la idea del Imperio, la idea de un nuevo Imperio, un poder que es Bacon el genio en esto, es decir, se dio cuenta de que el futuro de Inglaterra estaba en la ciencia y por eso que había que crear un modelo de sociedad que él dibuja como una utopía que estaba de moda entonces en el crecimiento del género de las utopías de Tomás Moro de Campanella, pues Bacon escribe la nueva Atlantida. La nueva Atlantida es una utopía pero se diferencia de las otras que de Tomás Moro, por ejemplo, que veía en el futuro una especie de comunismo platónico, que sería una especie de utopía comunista para resolver todos los problemas. Sin embargo, Bacon no hace esto. La nueva Atlantida sigue también la idea de Platón pero sería la idea de una sociedad en la que gobernase los más sabios que para Bacon eran los científicos. Entonces, la nueva Atlantida es una utopía un proyecto en el que se pone como diríamos el poder más importante en una sociedad no a los militares o todo esto como en las sociedades antiguas sino a los científicos y a los científicos y a los técnicos. No a una ciencia que no sea puramente especulativa sino que se convierta en un poder que transforme la naturaleza. Esta es la idea de la nueva Atlantida además para que se vea como Bacon en ese sentido todavía reconoce que está imitando el poder español es que cuando se edita la nueva Atlantida en la portada el dibujo que trae son las torres de Hércules que es el plus ultra la idea de que los españoles navegan más allá de las torres de Finisterre de Hércules y que rompen las cadenas y se adentran en el Atlántico y entonces rompen el dicho antiguo que decían non plus ultra no más allá no se podía ir más allá del Finisterre porque entonces era un mar teneroso pero los españoles son los que van más allá entonces Bacon propone este dibujo también para que Inglaterra vaya más allá por eso si abre la idea de que Inglaterra debe crear también un poder naval un poder imperial pero la naturaleza de este poder y aquí está la diferencia es que para Engel para Bacon la naturaleza de este poder es la tecnología y la ciencia y por eso Bacon tiene la idea de que la ciencia es poder la ciencia y esto es lo que diferencia realmente la mentalidad inglesa continental en la mentalidad continental se piensa en Descartes y tal que la ciencia es algo espiritual que es algo para interpretar el mundo pero en principio no se va más allá Bacon ve claramente que la ciencia el concepto que tiene es que la ciencia es poder de transformar la realidad es dominio la idea esta que viene después en el positivismo es que la ciencia y los fenomenólogos por ejemplo decían que la esencia de la ciencia es la dominación veis con ese creo que lo veis claramente es decir la ciencia es un poder para dominar la naturaleza y la naturaleza para entenderla hay que dominarla como decía ya Galileo solamente habla si la sabemos interrogar dominándola el dominio de la naturaleza dice Bacon no solamente es una cuestión especulativa para que nos responda lo que es verdad o no es que Bacon como diría Galileo Bacon dice que hay que dominarla porque el dominio de la naturaleza es la que hará milagros y Bacon se inspira en la idea cristiana por eso Bacon todavía introduce estas ideas dentro de una mentalidad cristiana aunque es un renacentista en Bacon todavía hay una especie de mentalidad cristiana y Bacon para convencer a los ingleses que todavía la mayor parte de la población estaba en el cristianismo no ocurría después como con Hobbes que fue un secretario personal de Bacon colaboró con Bacon Hobbes defenderá una especie de ateísmo pero aunque también tenía un cuidado de separar la filosofía de la fe para escapar a la condena pero Bacon utiliza ejemplos cristianos por ejemplo dice dice que Jesucristo hizo un milagro no que como dicen los evangelios que pues que curó dio la vista a un ciego que hizo andar a a un a un cojo a un paralítico dice dicen dice Bacon pero quien hará milagros en el futuro será la ciencia la ciencia si realmente hará ver a un ciego si hará andar a un paralítico y eso no es lo que estamos hoy es decir Bacon en este sentido ve que la ciencia no solamente es una cuestión puramente para descubrir lo que es verdad o no especulativo para entender sino que él ve la utilidad de la ciencia en la transformación de la vida en la transformación en el progreso en la curación de las enfermedades esta mentalidad pragmática ve la ciencia como algo pragmático que es útil es la que Bacon con su influencia consiguió introducir en los dirigentes ingleses en la sociedad inglesa que que se tomarán en serio la ciencia la verán como algo pragmático a diferencia de otros países por ejemplo en España se dice que que esta mentalidad científica no está arraigada porque la gente cree que la ciencia es una cosa que es pero unos científicos unos chiflados no sin embargo esta fe en la ciencia que es Bacon el que la introduce en Inglaterra y es fue trascendental porque es la que transformó Inglaterra porque el poder porque Inglaterra consigue destruir la armada española en el siglo después y sustituir el poder español en el mundo por el británico el imperio británico pues por 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 la revolución industrial que la revolución industrial y la creación de una tecnología más potente de barcos de vapor de de hierro de son los que destrozaron la armada española en Cuba por el atraso aunque estaba sumido de España por no haber introducido toda esta tecnología pues es lo que le da el poder realmente a Inglaterra y no digamos ya hoy otras potencias como Estados Unidos que siguen esa tradición de las sociedades industriales científicas que es el poder moderno lo que tiene Bacon como genio como iniciador es que vio esto con claridad intentó influir y desarrollar una política pero la política fracasó porque el mismo dice que en los palacios en las cortes lo que lo que lo que es verdad es la apariencia lo que predomina es la apariencia no la verdad y en ese sentido en ese mundo Bacon ve el mundo de la política y lo retrata muy bien porque lo vivió desde dentro en medio de esta política corrupta que había entonces también lo que está pasando ahora en muchos aspectos que hay cierto tufo de absolutismo en la corrupción política como aparece esta idea de que los políticos pues la vida política es durísima porque como dice se busca pues ascender el ascenso resulta sospechoso muchos alcanzan la dignidad por medio de acciones indignas en fin todo esto que describe Bacon de su época en algunos aspectos puede ser que esté reproduciendo estos fenómenos de la política pero en fin Bacon se adaptó a esto con la idea de adquirir poder para después intentar realizar sus ideas políticas sus ideas filosóficas la idea sobre la ciencia la organización crear la sociedad la Royal Society crear instituciones científicas que estimulasen esto no lo consiguió en vida y cayó en desgracia y parece ser que Bacon estuvo por acusaciones que le hicieron pues estuvo preso algunos días en la Torre de Londres pero al fin al cabo ya era mayor y lo liberaron y poco después hacia 1626 muere Bacon en ese sentido muere tratando de precisamente cuando se retiró de la vida política tratando de hacer experimentos parece ser que esto es lo que cuentan algunos que inventó los congelados lo que llamamos hoy se le ocurrió coger un pollo y salir a la nieve y rodearlo de nieve y de hielo y esperar a ver si se conservaba y después se descongelaba y se podía comer parece ser que estaba haciendo experimentos siempre con un punto de vista práctico pero al salir a la nieve una persona mayor cogió una pulmonía y murió esta fue la muerte de Bacon Bacon en su vida política pues llegó a ser canciller es decir una especie de chancellor una especie de primer ministro del rey de Inglaterra Jacob I de Escocia pero la vida política de Bacon también fue un poco un calvario porque tuvo que hacer de tripas corazón y llegar a condenar al conde de Exes que había sido su protector que el conde de Exes parece ser que fue amante de Isabel I y sin embargo el conde de Exes intentó un golpe de estado contra Isabel y al fracasar pues fue juzgado y precisamente encargaron a a Bacon entonces era una especie de fiscal general de juzgarlo y Bacon lo condenó firmó la sentencia de muerte contra su antiguo protector y Bacon lamenta todas estas cuestiones porque dice que entonces la vida política en Inglaterra no la tortura toda esta fama que tiene hoy Inglaterra de ser un país democrático en la que la política es una política de tolerancia y todo esto es muy después de la revolución no antes en esta época en que vive Bacon la época del renacimiento en Inglaterra la política es es un absolutismo pero descarnado por eso la época de Isabel I pues tampoco es tan brillante como se pretende porque era un gobierno bastante débil y absolutista Isabel era a pesar de ser una mujer pues tenía fama de ser cruel como su padre Enrique VIII de acabar con cualquier pretendiente en la torre de Londres llegó a a ordenar la muerte de de una prima suya que pretendía que pretendía ceder al trono inglés es decir que en ese sentido es una época muy dura de Inglaterra que había tenido otras épocas también la guerra de las dos rosas tampoco Inglaterra es que haya sido históricamente un modelo de comportamiento cívico realmente lo que se acertaron los ingleses fue después de la revolución inglesa después de 1688 la época de Locke Inglaterra entra en un periodo en que ya no hay más guerras civiles hasta hoy y en ese sentido son tres siglos que son admirables desde el punto de vista del civismo político y de cómo se anuncian los problemas políticos las disputas sin llegar a los enfrentamientos civiles ese es el mérito que tiene la Inglaterra moderna de la Inglaterra de la monarquía democrática pero esta época que es la monarquía absoluta y era una monarquía absoluta que muy débil más débil que la francesa o la española que llegó que fracasó porque realmente estas dinastías absolutistas acabarán perdiendo el poder de Inglaterra y tendrán que instaurarse las otras dinastías monarquicas como la actual casa de Hannover que aceptan unos límites de su poder y la soberanía del parlamento esto es lo que cambió la Inglaterra pero en esta época no, todavía no sin embargo figuras como Bacon aparecen ya como los que preparan esta mentalidad por otra parte también se dice de Bacon que su aportación más importante sería la idea del método científico de desarrollar un método para el avance del conocimiento y los nuevos descubrimientos algo parecido a lo que Descartes y los lógicos de Porroyal ponían como una nueva lógica de la invención una lógica de la invención no una lógica puramente didáctica o una aristotérica que no conseguía descubrir teoremas ni avanzar sino una lógica nueva y ahí como está también en esta idea lo que pasa es que la lógica que propone Bacon no es no es la lógica matemática que no era matemático ni tenía formación como Descartes es la lógica de la invención y es que se llama la otra vía que Aristóteles había previsto como dijimos para el desarrollo de la investigación científica que sería la la idea de desarrollar una lógica de la invención más compleja que la que existía que lo que se había hecho durante siglos y entonces en ese sentido es en el que en que Bacon escribe el novum órgano el el nuevo la nueva lógica porque órgano era el término que daba Aristóteles a la lógica y por eso y por eso llama nuevo órgano que habría que traducir por la nueva lógica la nueva lógica de la investigación sería algo así y este texto de Bacon de 1620 que es el final de su vida prácticamente cuando publica esto es el que se suele poner como el el equivalente de lo que fue el discurso del método de Descartes sería el el nuevo método y y y y y y y se le equipara pero bueno aquí la equiparación había había que matizarla porque como vamos a ver este método que pone Descartes que pone Bacon realmente no es el método de la ciencia después se desarrolló el método científico o que de la ciencia actual del mecanicismo que tiene más que ver con el mecanicismo cartesiano matemático que con la inducción con los teoremas y con las leyes que con la inducción sin embargo en Bacon el método gira más bien en abandono de de la deducción y orientar la ciencia de un de forma empírica por la mera observación de hechos y esto es lo que Bacon teoriza en el nuevo morono entonces bueno el próximo día vamos a a exponer un poco en general en que consiste el nuevo morono y que es la obra quizás filosófica más importante de Bacon bueno y yo